El cáncer de cuello uterino es una enfermedad producida por el virus del papiloma humano. Es una enfermedad bastante frecuente a nivel mundial, aproximadamente medio millón de mujeres se diagnostican cada año con cáncer de cuello uterino y es producido en su gran mayoría, casi en el 100%, por el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano fue descubierto hace tres décadas aproximadamente y ha sido un virus que ha evolucionado en el conocimiento médico de una manera muy rápida porque se ha logrado la identificación del mismo y toda la asociación que este virus produce en cuanto a patologías benignas y malignas tanto en el hombre como en la mujer y de las cuales esas patologías malignas, el cáncer de cuello uterino es la enfermedad más prevalente y más incidente de todos los cánceres que produce este virus. Ese cáncer inicialmente al adquirir el virus del papiloma humano por contacto directo llega directamente al cuello del útero y se instala en la capa superficial del cuello y empieza a producir transformaciones infraepiteliales que posteriormente y eso todo son hallazgos, digamos, microscópicos y asintomáticos en la mujer. El cáncer de cuello uterino se presenta en el momento que empezamos la vida sexual. Si el debús sexual es temprano, es un factor de riesgo importante para esta neoplasia. No debemos olvidar este aspecto y entender que aunque se presenta más en la edad reproductiva, se puede presentar en cualquier momento de la vida. No, el factor hereditario no, porque como lo mencioné anteriormente, el cáncer se produce en su gran mayoría por el virus del papiloma humano que es adquirido por contacto directo. Digamos, entonces, en el caso del cuello uterino, pues se adquiere por actividad sexual, por relaciones sexuales, porque el virus llega directamente y se instala dentro del cuello uterino por un contacto sexual. Esta neoplasia es bastante interesante porque tenemos varias estrategias de prevención. Tenemos la prevención primaria, la cual hace alusión de educación, hábitos de vida sexual saludables. Tenemos la vacunación, que afortunadamente en el PAI, en Colombia incluso, la tenemos disponible para nuestras niñas. Y en la prevención secundaria ya es la tamización, es esa detección temprana que podemos hacer de la lesión. Es importante que apenas las mujeres tengan o empiecen su actividad sexual, ya empiecen a ser conscientes de que deben hacerse el examen ginecológico y en las mujeres jóvenes la citología cervical, que es el estudio de la forma de las células del cuello. Entonces, precisamente para buscar si hay alteraciones morfológicas de esas células que tengan riesgo de producir el cáncer. Y la mujer debe inicialmente, una vez que ya inicia actividad sexual, lo ideal es, digamos, hacerse su examen de citología anual. Dentro de las estrategias de eliminación del cáncer del cuello uterino planteadas por la Organización Mundial de la Salud, está el famoso 90-70-90. 90% de las niñas vacunadas antes de los 15 años, 70% tamizadas entre 35 y 45 años con pruebas de alta calidad, que es el test de VPH, y el 90% tratadas cuando son diagnosticadas tempranamente. La fundación está alineada con este principio. Acá tenemos vacunación disponible, tenemos tamización, una unidad de colposcopio organizada, donde hacemos detección temprana, y tenemos un equipo de ginecología oncológica, oncología radioterápica y oncología clínica, dispuestos a tratar oportunamente esta lesión. Hoy, 26 de marzo, día de la prevención del cáncer del cuello uterino, le recordamos la importancia de asistir a su médico y de hacerse partícipe a todas estas estrategias para prevenir esta enfermedad. Gracias. 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 Gracias.